El noroeste de México Habitantes del noroeste de México reportaron por medio de redes sociales un objeto de luz al parecer de un meteoro u ovni en los cielos durante la noche del día domingo. El extraño fenómeno fue captado por usuarios de redes sociales que buscaba atinarle a su origen. Virales. ¿Los marcianos llegaron ya? Supuesto ovni sorprende a capitalinos pero se trató del satélite argentino de observación con microondas AOCOM-1A, que fue elevado desde el complejo espacial de lanzamiento 4E, en la base de la Fuerza Aérea en Vandenberg, California, a 620 kilómetros de altura. Este domingo fue lanzado hacia el espacio en punto de las 19.21 horas el cohete Falcon 9 desde la base aérea de Vandenberg en California, Estados Unidos. El cohete pudo observarse desde San Diego, California, y de algunas ciudades del norte de México. Este satélite, con más de 10 años de trabajo, servirá para pronosticar desastres naturales como inundaciones, previendo también el desplazamiento de glaciares. ¡Gracias!